Música Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has revisado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis solterías Quiero una respuesta, y la quiero pronto Y me siento vida, has amado otro tonto Di que no mi amor, di que no por favor Di que al menos en eso, el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto es que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo, ya te di mi corazón Y si supieras que por el día que pienso Y por la marcha que sueno Y es la victoria Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis solterías Quiero una respuesta, y la quiero pronto Y me siento vida, has amado otro tonto El primer tonto, di que no mi amor Di que no mi amor, di que no por favor Di que al menos en eso, el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo, ya te di mi corazón